¡Mirad! ¡Son gatos! ¡Son gatos! ¡Oh my god! ¡Gatito! ¡Ven! ¡Gatito! ¡Ven! ¡Lindo gatito! ¡Pero, pero no corran! ¡Vamoncete! ¡Mirad como huye, tío! Bueno, chicos, bienvenidos a otro vídeo Estoy aquí en GTA V Campaña He de deciros lo primero de todo que estoy en una misión del modo campaña Así que si alguien no quiere ver ningún tipo de spoiler o algo de eso Aunque ya casi todo el mundo se habrá pasado a la campaña Pues que no vea este vídeo si no quiere ver spoiler, como digo Bueno, estoy aquí con este hombre Que realmente no sé lo que hay que hacer ¿Qué tengo que hacer, tío? Es claro, no se puede jugar por el momento al GTA... ¿Tú crees que es...? ¿Hay que abrir esto? Vale, vale, hay que abrirlo, vale ¿Se supone que hay que coger ahora motos que hay por aquí dentro? Ah, pues no Ahora la puerta hizo fase, ¿sabes? Ah, vale, porque hay que abrir cada uno y creo que hay una y motos, creo Si no recuerdo mal En el caso, es una misión por el momento no se puede jugar GTA Online Ya que da error la descarga Pero bueno, se me ha antojado grabar esta misión ya que he visto gatos Y digo, voy a grabarlo y aparte pues creo que ahora hay que coger motos ¿No? Ah, no, hay que pegar tiros, hay que pegar tiros ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Madre mía! Vamos a pegar tiros, chicos, en primera persona ¡Hola, amigos! Dice Uy, este tiene pinta de querer mandanga, tío ¡Madre mía! Vale, ojo Coge un arma Vale, la tengo, la tengo, la tengo A ver, a ver, espérate, espérate ¡Oh, my goodness! A ver, a ver ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Qué guapo! Es la primera vez, chicos Estoy jugando en primera persona con el arma, tío ¡Es un maldito Call of Duty, tío! A ver, pero hay otra forma de apuntar en plan A ver No se puede apuntar en plan Con la mira, ¿sabes? Que tú... Eh, no, no, no quiero ir a puños, tío ¡Ajá! Vale, vale ¡Uh! Esta mira sí que mola, tío ¡Para acá, chaval! ¡Madre mía, qué guapo! Buah Esto está muy guapo, ¿eh, chicos? Esto está muy guapo Lo malo es que hay que pillarle un poco el tranquillo Es muy sencillo ¡Eh! ¡Madre mía, tú no vuelteritas! ¡Qué guapo! A ver, a ver, a ver Vale ¡Asómate, champión! ¡Asómate! ¡Madre mía! Tío, qué campero Bueno, yo también estoy campeando, ¿sabes? Pero... ¡Para acá, chaval! Ahí estamos, perfecto Bien, bien Cómo mola, tío Cómo mola, chicos Es increíble O sea, te raya un poco Es un poco rayante No, es este hombre ¡Aquí arriba! ¡Ve para acá, chaval! Vale, bien, 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 bien Vale, y ya está Ah, no, queda más gente A ver Si disparo sin apuntar También se le da fácilmente Pues mola mucho, tío Las partidas a muerte así tienen que estar muy guapos ¡Uy! ¡Pero, tío! Vale, vale ¡Oh, qué guapo, tío! Está ese hombre ¡Da vuelta, daño, da vuelta, da vuelta! ¡Que me matan, que me matan, que me matan! ¡Oh, my God! ¡Que me matan, chicos! Vale, 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 vale Momento Momento de quitarme la primera cámara ¿O por qué? Madre mía A ver Está en este punto de matarme, ¿eh? Intento disparar así Como que no quiere la cosa A ver si le doy a alguien Vale Muy bien, que he tirado con la va sin querer A ver si le doy a alguien más Vale, me quedan 100 balitas, ¿eh? Con cuidado Es que, claro No me la quiero jugar mucho ¡Para acá, chaval! Eso es Además, cuando disparas ahora En el punto de mira Se ve como un cuadradito así Que queda así más profesional O sea, a mí me gusta más en plan Cuando lo mata Sale así como una especie de crucetilla A ver, creo que ya está, ¿no? Primera persona Que me gusta mucho más Parece otro maldito juego ¡Sí, tío, es malo! ¡Sí, tío, es malo! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Coge la moto, dices! ¡¿Qué moto?! Ah, vale Hay que pillar al tío que iba en la moto ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, let's go, let's go, let's go! ¡Oh, oh, oh, my goodness! ¡This is so epic! ¡Oh, shit! ¡Amazing, amazing! ¡Coge el coche, coge el coche! ¡Vamos, pim, pam, pim, pam! ¡Madre mía, me siento! ¡Móntate, pero móntate ya, tío! ¡Va, baja, madre mía! Al ritmo de un caracol, va Espérate que no veo Vale, ahora, perfecto Vamos a por la moto Vamos a por esa moto Será mía Esa moto va a ser mía, chaval Como que me llamo Franklin ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Pim, pam! ¡Un hombre en bici! ¡Pues que la regaló! ¡Uy! ¡Casi tira al hombre en bici! ¡Madre mía, madre mía! Antes vi, o sea, ya no lo he visto más Vamos a por ahí Vamos a zurrarle, chaval Vamos a darle Una suantapalo, chaval Que se va a quedar, vamos ¡Se va a quedar! No puede ser, tío O sea, justamente pasa ese coche, ya veo ¿Habéis visto cómo mola, no? En primera persona Vale, vale, que está aquí la moto ya Vale, bien, bien Baja el mío, baja el mío, baja el mío Baja el mío, señor Baja el mío A ver, ¿le podré disparar? ¡Oh, le puedo disparar desde el coche! ¡Qué guapo! Pero no sé si hay que matarle, creo que no A ver, ¿y cómo se dispara, tío? No, no le enseñé al dedo, tío Malito madafaka Madafaka Es para acá, chaval Venga, toma por saco ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Hay que matarlo o no hay que matarle? ¡Oh, tengo una escopeta! ¡Oh, my God! No, no, pero no te lleves mi coche Ah, vale, tengo que coger la moto, vale ¡Uh! Primera vez que cojo la moto en primera persona Sube la moto Vale, ya estoy encima de la moto Bien, 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 bien Cómo mola, tío, cómo mola Pim, pam, pim Parece un maldito juego de conducción Es que parece un maldito juego de conducción Vale Ve al autolavado Madre mía, tío, me están llevando Sucio indirectamente Ahora vamos allá ¡Tri, tri, tri! Cómo mola, eh, la moto en primera persona, tío Está muy, muy chula ¡Tri, tri! Vamos al autolavado Parece que te vas a caer, tío Cuando giras Vale Falta un kilométrico Aquí giramos ¡Cuidado, señores! ¡Oh, lo siento! Lo siento, que todavía no controlo O sea, lo siento mucho Uy, mira, se ve hasta cuando le das para atrás Se ve como gira la cabeza, miren Qué guay, tío Cómo mola A mí, tío, me mareo haciendo eso Pero bueno, da igual, vamos allá He perdido a Lamar Creo que era a Lamar, no me acuerdo Vale, por aquí No puedo cambiarla No, mierda, tío A ver, y si le pego un escopetazo Oh, qué guapo, tío Qué guapo Es un maldito Call of Duty, tío No, me han puesto estrella Mierda, mierda, no Ahora tengo que... Es que soy tonto, tío Ahora tengo que librarme de la poli, tío Normal, eh Mira cómo suena el mando, mira Eso que escucháis es el mando, eh No es el juego Qué guapo, tío O sea, la escopeta O sea, es un maldito Call of Duty, eh, chicos Es un maldito Call of Duty, tío Qué guapada Imaginaros partidas a muerte así en plan En las alturas, en edificios, en plataformas Dios mío, Dios mío, Dios mío O sea, tengo una gana de que ya ponga el online Y jugar y grabar y... Increíble, chicos, increíble O sea, tengo un mono O sea, esto va a ser flipante Esto va a marcar un antes y un después en el canal Y en la saga de videojuegos de GTA Y en todo, tío, en todo Bueno, pues a ver si despista la poli Me voy a meter por aquí en algún rinconcillo Y... Mira, por aquí justo... No, por aquí no Me he metido... Es que... Lo siento, señora, tío No controlo, tío A ver, por aquí Vale A ver si la pierdo Yo creo que ya estoy a perderla Porque ya llevo media hora, tío Sin estrellitas O sea, sin estrellitas Sí que tengo estrellitas Pero sin que me puedan ver A ver, ya me entendéis A ver, venga ¿Por qué no os quitéis ya, señoras estrellas? Venga, vamos Tío, qué guapo, tío Además, cuando aceleras Creo que el... Mira, ya se ha quitado Lo que se va a ir abajo Que es el... ¿Cómo se llama, tío? El cronómetro, no El velocímetro Pues marca la velocidad exacta a la que vas, tío Qué guapo, tío Bueno, tampoco es plan de ir corriendo así Para mirar la velocidad Porque te la pegas, ¿sabes? Pero bueno A ver Por aquí Vale, aquí no Ah, no, aquí delante, aquí delante Vale, aquí ¿Y ahora qué pasa? Tío, no podré estar contigo una temporada, colega Ah, bueno Esto ya es la continuación de la historia Que creo que ya no... Ya me lo ha pasado, vale ¿Quiero guardar? Sí, quiero guardar Ahí estamos Misión superada Madre mía, chaval Bueno, pues la verdad es que está bastante guay Todo el tema de la primera persona Está muy chulo todo La verdad es que la misión está muy guay Supongo que las partes en las cuales hay cinemáticas Las habré cortado Ya que... Prefiero no jugármela, ¿vale? Habré puesto solamente las partes en las cuales se ve así Y la cinemática seguramente las haya puesto en negro o algo así Así que bueno, chicos Pues aquí me despido Con el superler coche emblemático de Franklin Y la verdad es que está muy chulo todo Y tal, pues ya sabéis Dejadme un like favorito si os ha gustado Suscribidme al canal si no lo estáis Y nos vemos en la próxima Adiós ¡Wua! ¡Al suelo! ¡Ostras, qué guapo, tío! Es que está guapo está cuando te pega un dao Ostea contra el cemento ¡Suscríbete al canal!